bueno mi gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo un tremendo vídeo un blog cualquiera mi gente esto es como un día de asado así de mirar cuando ustedes van un asado con los amigos que hacen bueno hacen las compras ya la hicimos y van en el autito hueando después llegan comen toman y esto se lo han mostrado a ustedes ustedes saben que nuestras vidas ya públicas y para ustedes nos vamos a entretener más muchos artistas y ya vamos con algunos primero jaime brox el hombre que siempre está al volante besito porque recién él no maneja ni una hueá ni subida no le pasamos el carro al mercado pero jaime prox tenemos por ahí a dos rossinelli no bastó con uno como van? bueno rossinelli motivado porque hay copete yo creo que en tu momento de los dos dejen de dejarme como alcohólico en tu canal dijo que venía con caña a qué hora está costante rossinelli? como a las 5 y tanto pero me levanté hoy día a las 9 a andar en bicicleta lo que es el karma oye que lindo tu techo jaime? te gusta? y lo que podría mostrar en los otros y las primeras los primeros artistas bueno artistas freestyler también son artistas y freestyler yo soy más fan de sus facetas freestyler yo lo hago por ellos uno está por aquí y ya lo conocimos en mi canal jugando a la pelota el MVP meta lingüística como está mi rey? bien pues mi rey vengo llegando hoy día a santiago y esa chasca bueno te peinaste? y ella pero hermano yo sé cómo será ti hermano como se lo dice? como se lo dice? uy pero que tenia un diente en cilantro o que? es que por hermano estaba comiendo ahí no? follaría dental charup para mi pana ahí bueno sí tópeco oye pero el meta es de la juego que se vino de conce para el video no? siiii porque supo el copete que iba a venir y se dijo de bueno yo vi la mano también de hermano y dije no esa hueá no puedo faltar hermano de con él ya buenísima y está con su compa también campeón nacional de la red bull hace cuántos años o no? si bueno campeón no porque fui de reemplazo pero... pero igual fuiste ahí a representar a chile por ahí? si si hay joker joker cierto? si porque ahí me confundo es joker este es joker si está el joker osea el turno de lo original uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo por el nombre oye no has pensado alguna vez hacer una batalla de apuestas así por el nombre y que mierda se lo cambio una vez lo hicimos en macul ya? si no me quedé con la chapa pero no fue oficial osea ah ya bueno es que tampoco se va a cambiar la chapa si le gano pero... aparte son amiguitos todos ustedes si no y más aparte fue cayudo se llevan mal se llevan mal se llevan mal entre los freestyler alguno o no? sin decir nombre se llevan mal alguno no? no pero otros otros puta si si no no tanto yo creo que más con la persona igual somos unidos con un movimiento como... si es que alguien la vende con... osea es lo normal que pasa no? es que hay código pero bueno comer todos los grupos claro claro como si hay alguien que la vende obviamente te va a caer mal pero... pero no por una batalla nos vamos a picar así como... bueno como que se separan las cosas mucho o te agarras a boxear en la vez si se pican hoy Joker no juega a la pelota? yo si dice igual juego anda rogando anda rogando con los Islas de Walpen y el Besanilla de Indepay bueno ahí tenemos un... bueno bueno podrían hacer un equipo los freestyler alguno de ellos jugamos todas las semanas con este juguete si bueno hay que cambiar de equipo por meta si pues jajajaja no no, meta de algo yo estoy esperando a mi camiseta si ya queden bebidas si ya viene ya ya viene ya bueno entonces vamos camino... uy Jaime Broz casi choca jajajaja afirmate oye Rosineni que compito trajiste hoy día? cual trajimos? cual trajiste? deja de tirarme la pelota de verdad oye gente piensa que estoy duro, alcohólico, todo y... no tiene todo el pecado este juguete todas las anteriores la verdad es que el Rosineni malo es este eso es lo que se pasa más uno de los dos es malo ya pero que cos que hay? que hay para tomar? trajimos tequila, whisky, un par de energética un par de energética cubo grande regalo jajajaja 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 no creo que haya sido Red Bull jajajaja trajimos otra para que estuviera ahí al medio neutral una Mr. Big mala la wea pero... neutral jajajaja jajajaja deportiva es la pelada pero... mala la wea pero para que no peleemos oye pero vamos a tomar chistes de gira y tia vamos a tomar de todo mi gente así que... no vamos a tomar jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajaja gente como les dije esta no tiene formato por eso lo grabamos con así como vlog vamos con esta camarita a mostrarlo todo un poco ustedes piensen que están con nosotros aquí en el auto pasándolo bien después del asadito va flor de rap que ya llegó de las primeras puntuales va... bueno vamos a la casa de Tuchango a todo esto se rafó Tuchango y compré carne también puso carne pero... Jairo Vera va con... va con esto y con con jere klein ojara segure Jairo Vera que ya sabemos que no es puntual tampoco Jairo Vera que dice a las 2 va a llegar a las 11 de la noche lo unico que hay que hacer es quitar el celular al Jairo Vera sí guano porque le baja el amor se me ha de debajar vamos a pelar pero... jajajajaja cosas del bus que no se vieron o se puede hacer live Sí, pero ahí lo cuidábamos, pero era antes de Apañador. ¿Y a Sanrio también? Eh, es antinominal. Muy romántico. ¿Qué más iba? La Ficha Pilar con Patti Corbalán. Oh, la Ficha Pilar. Bueno, no sé cuándo va a salir este video, pero en un show en vivo nos dimos un besito. Hola al mundo, para ti. Ante tú me pichan. Bueno, tú igual. Tienes los labios carnosos. Sí, bueno, hoy día voy por... ¡Ya! Hoy día voy por mi besito con lengua así. Así que va a pasar la lenguita. Sí, bueno. ¿Y quién más va? ¿Falta quién? Ah, el Chamaquito también. Ayer no llevó Gao, sí. No, pues quién más, bueno. No me acuerdo quién más. Bueno, pero ahí van a ver quién le lleva. ¿Sanian Jimmy o va? No, 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 no. Bueno, en verdad esto es natural. Puede llegar jugadores que no te han confirmado, puede que falte gente, pero... ¿Chupapi? Oye, Chupapi ayer no lo vi. Chupapi es muy añe. Ya, ya, ya. Llamé por el toque de Chupapi porque tiene que ir también con la ficha a pilarse, digamos. Sí, pero tú dijiste que no querías invitar al Chupapi. ¡Ohhh! Te dijiste, oye, reviremos al Chupapi. Dijo, a ver si falta uno lo llamo. ¡Ohhh! Yo le he hablado, le puedo chupapi y lo llevé a mi mejor video. Te digo, está como cuando invitan a Tuchango o no. No, a Tuchango, mira, se ganó, ahora vamos a hacer un video en su propia casa, le llevamos los mismos artistas. Todo el regalo. Imagínate. Y a mi gente. Así que, nada, seguimos el camino. Oye, también, para que sepa la gente va a ver un video en nuestro canal de otra parte que va a pasar. Sí, esta es una colaboración. Sí. Hay dos partes, una parte la del día, bueno. Sí, yo voy a cubrir como todo el vlog, el día, detrás de cámara de los cabros también. Nosotros vamos a hacer algo más caliente. Sí, estos, bueno, son cochinos. Son de grabación. Bueno, pero ahí van a ver lo que tienen preparados. No, 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 no. Así que vean los dos videos, obviamente. Rosinelli, culiado. Y el primero que arrugue, bueno. Eh, Rosinelli, ah, que tomemos todos los días. Y los vasitos así de hecha de whisky. Y le duran todo. Eso es nomás por eso. Oye, pero le contesto. No está la gente porque ayer en el evento, ¿por qué no está ahí tan prendido? Porque llegó a mi casa, mi hijo no pudo irme. Se bajó unos días whisky. Pero no se bajó. Ah, casi como lo que quedó. Ah, porque después hiciste mamadera? Pero entre los tres, no. Entre los cuatro o como colegial? No, entre los cuatro se bajó no yo solo. Dije que la metiste en video. Ese video viene pronto, este va a salir primero. Pero ese video del evento viene pronto. Ahí grabamos la breve. Los besos con la tía. Los besos con la tía. No dejáis de hablar de los besitos. Sí. Oye camarita amiga, ¿qué dijo? No, me retaron. ¿Te retó? Sí. No, no tanto. Es que sabe cómo va su parte del juego. Pero igual no le gustó. Tampoco me celebró. Pero bueno, había que hacerlo en el momento con la tía. Hay que entregarse al público. Hay que entregarse. Hoy día nos vamos a entregar todo. El Meta creo que va a quedar hecho peor. Hecho peor. Soy Meta y llevo un vaso. Jogger, ¿tú lo tomás ahí? No, no te voy a comer, hermano. No. No, no. Fumo, hermano. ¿Por qué no te vas a ir? Y tequilitas. Por aquí una reina. Bueno, para los juegos de tequila. ¿No os veréis con sus tequilazos? Sí, muchos chicos de tequilas. Ya, igual. Bien. No dicen que sirve para el COVID. Sí. No sana. No para la defensa. Sí. Puede ser. Sí. Así que eso. Bueno. Oye, más allá podríamos pegarnos su batallita. Sí, cuando vean que aquí hay mucha carretera, es peligroso. Contra la tía. Que Jaime se pone como ahí. Puede chocar. Contra la tía. Más allá cuando vamos en el campo. Hoy podrían hacer una batalla con la tía Pilar. No, esa era papo el caracho. Imagínatelo ahí. Con el panico propio. Vos, meta conche tu madre. No va a rimar nada, pero lo va a hacer cagar, yo creo. Ya, buena idea. Esperen esa batalla. Ya, mi gente. Seguimos en camino. Bueno gente, seguimos de camino. Ya vamos más como en el campillito. Uy, uy. Pirques. ¡Ay, señor! ¡Para, venga! Jaime Prox se comió todo el Lome Toro ya. Aquí podemos estar más tranquilitos. Ustedes saben, pues si tenemos dos Freestylers en el auto, ¿ustedes creen que no lo íbamos a aprovechar? Si saben. Obviamente. Si saben que sí, pues. Así que vamos a poner una pintita a ver qué tienen los cabros para mostrarlos. A ver. A ver qué sale. Te la doy Baby J, pues. ¡Ejo! Eh. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Estilo libre, dale. Como quiera. Estilo libre, yo parto. Siempre doy al acto en este tercer actor. Soy un triceractor. Nunca me extingo en el vino tanto. Son vinos tintos que vinos distintos para tocarlos. Desde Concepción vengo con mi versión de flow intacto. Estamos con el Diego González, con el Rossinelli. Quien recorre, yo borré las torres porque soy Magnelli. No pueden ni siquiera improvisar. Yo vengo a hipnotizar. Te pateo el penal. No mal como Caselli. Pasaron de su peli. Son un cine de Tinelli. Entonces ven a verla, que la movie no es tan cine como el Cinemar. Detrás de más se van a patear, pero ya no quieren más. Yo me voy al mar junto a Balotelli. Me voy al mar junto a Balotelli. Después me voy pa' la montaña con Abondancieri. Voy con Caselli y me veo una peli. Giovanni Hernández se junta con Magnelli. Tú sabes, compa, que estamos puro rapeando. Dándole caldo el meta con el Aldo. Metas cumpliendo. Siempre a la meta voy trotando. Y luego cuando voy lento, me voy corriendo. Y ya voy llegando. Ando improvisando siempre. Dando toda la voz. Cortando con la hoz. Dándole un poco de hip hop. Aquí en Pirke de Pirke me tomo un close. Estamos con el Diego y yo ando buscando a Glot. Tú lo sabes, compa, andaba con el perrito. Perrito malvado de elegante. Escuchaba Jogercito cuando estábamos en el asadito. Pero ahora vamos a algo. Dejarlo como un filetito. Un filetito que se cocinó. Y el Diego de nuevo le pone Glock. Pone el pincel para dar go. Si siempre paso la película. En articular mi ton. Me siento como el conductor. Porque rapeo Brox. No sé si lo comprenden. Venden, yo le meto enganche. Jugando a las dos entonces. Como ver a Alexis Sánchez. Siempre lo hacemos. Y yo le pongo bueno. No, pero siempre lo improvisado. Tan alumbrado como su pelo. Ja, ja, ja. Fócalo pa' acá que sabe cómo es. ¿Sabes cuándo lo rapeo? Cuando yo le pongo fresh. Llegaron los raperos sin un pero. Y no del internet. Llegaron rapeando en la calle. Directo desde la DEM. Directo desde la DEM. Joker. Lyrics. Haciendo freestyle. Prendiendo un feeling. Andaba por el Bustamante. Y por la calle O'Higgins. Ahora voy a batallar con la ficha. La tía Pili. Tú lo sabes compañero. Que estamos rapeando así. Para toda la gente. Siempre yo me muevo en todo el beat. Aunque no ando en un beat. Ando como en un Didi. O como un Uber. Pero luego me voy a pedir un beat. Porque estoy clavándola ahí. En el beat. La bass. El instrumental. No sé cómo tú le decís. Yo le digo así. Cuando lo pone el beat maker. Porque yo cuando le llego hago riff. Un beat como Undertaker. Se siente que me paro. Cuando disparo. Difuamos rimas. Que esto desde pequeño lo amo. No le lamo la mano a nadie. Solamente ando tranquilito. Caminando por la misma calle. Por la misma calle. En la que me crié. En la que nací. Como lo conocí. Como defino. Lo hago así. Así de fácil. Es que bien. Así de fácil. Tiro aquí. Con este beat. Coltira el deal. En el partido. Quien fue el MVP. Nadie me paraba. Ante poderos. Si quiera venir para improvisarnos. Cuando rapeo. No creo. Ah. Soy como el Diego. Pero doy vuelta. Así como. Toma Gonzales. Cuando lo hago con saltos mortales. Ya no me sirven. Vamos directo hasta Pirke. Mejor que no se pique. No pueden ni pirme. Yo soy como Pirke. Me baila Shakira. Porque muevo cadera. Se vive una vez en la vida. Se vive una vez en la vida. Se vive una vez en la vida. Con Fleiba. Estamos con Gonzales. Yo soy el mano de piedra. Vengo de Gualpén. Y Gualpén se representa. Soy el rey. Porque soy el bombardero de las reinas. Bueno. 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 Si ahora estoy puro voy a andar en el lado. Ahora los cabros. No. No. Yo una vez improvisé contra Jairo Vera. Curado. En el paseo. Hoy día la revancha. Hoy día puede ser la revancha. Hoy día puede ser la revancha. Hoy día puede ser la revancha. Hay curado. Hay curado. Oye. Y esas rimas así como que llegan a la mente nomás. Si. Salen. Igual uno después de tantos años. Por ejemplo. Sabe que esquina rima como esta rima. Pero ahí de repente igual salen palabras que uno no. Es como práctica. Hay años según yo. Como cuando rapeáis tanto. Como que se formáis un diccionario en tu mente. ¿Cachai? Como que cada uno tiene como bajas. Como que llegan terminados. Como sus terminaciones. Me vale un don si. Que nadie. No cualquier persona puede. Como que se le venga la jugar tan rápida. Es así. Yo creo que puede. Que alguno tenga un poquito más de facilidad que el otro. Pero yo creo que todos lo tienen hermano. Creo que. Solo cosas de práctica. Porque yo empecé y no rapeaba nada. Y a los dos años recién empecé a decir. Oh yo sé rapear. Pero ni siquiera rapeaba bien ahí. Entonces son hartos años de práctica. De rapear. Yo recuerdo que llegué a Conce hermano. Y este golpe de cabra. Así rapeando de finales. Ahí en tribunales. Ahí aguante Conce. Represente. Pero yo creo que hermano. Es verdad eso. Que cualquiera puede rapear hermano. Solamente es que propone eso. Nadie empiece siendo bueno. Eso es que tenerlo en mente. ¿Cachai? Claro. Pero es como leer harto hermano. Cultura general. ¿Cachai? Estar informado. Es como tener igual donde la palabra. Tomar. Ahí sale la creatividad. Hay que hidratarse. Tequila. Yo siempre hice cosas así. Hay que hidratarse. Si tiene futuro todavía. Puede practicar todavía. Hay que hidratarse. Tomar harto así que. Miren a base que fue campeón nacional con 36 años. Si bueno. Si bien. Si bien. Si se puede. Se puede. Se puede. Como hacer un mueble. Nadie sabe hacerlo. Esa la tengo para hacer tijos. Bueno. 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 Después van a ver más batallitas. Ya tengo más curado yo creo. En la parrilla. En la parrilla. Flor de rapeo. Pues bueno. Ahí vamos a cerrar estas batallitas. Y si llegue a Jairo Vero. Yo le tendré que dar mi revancha. Te espero Jairo Vero. Si no llega. Es porque le dio miedo. No. El que gana. Se gana un besito a la tía. Llegamos. ¿Qué pasa con el dueño de casa? ¿Qué pasa mi hermano? Segunda vez en tu casa ya. Esta es la casa de los borrachos. Hoy. Esto terminará mal. Dale. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Llegó la flor. ¿Hace cuánto? La flor. Lala. Llegó hace como. Dos horas hermano. Estaba esperando. Y que gira. Tú le dijiste. ¿Está enojada? ¿Está enojada? Sí. Igual está enojada. No le pasa nada hermano. Tírate para atrás nomás. ¿Está enojada? No le pasa nada. Oye está enojada las flores de rap. Todo llegando. Bien cariñoso. Cariñoso. Vamos a decir. Bueno. Nos demoramos en hartas cositas. Para. Sí. Para atender. Claro. Para distribuir la culpa. Esperamos los cabros. Nos demoramos en el supermercado. Llegamos puntuales. Bueno. Tenemos la piscina aquí. Ahí van a ser los piqueros. Desde ahí arriba mi gente. Pa acá. Pa. Competencia piquero. Ya estáis comiendo. Hay que tirarle nomás. Ya. Ahí. Bueno. Vamos a hacer asadito. ¿Cómo no es hacer asado? ¿Cómo? Ah. Porque tienes la pared eléctrica. Acá. Pero. Hay que poner un poquito. Hay que hacerle una forma. Para que tenga aire entre medio el fuego. Se llama maricón. Claro. ¿Tú tenías una forma? Diego. Pero aquí está nuestro chef. ¿Y este ya? Este es una de marihuana. Es puro copete este. Vamos a cortar los limones con los chefs de tequila. Eso. Esito. Es sádico este. Hola. Los niños en Italia. ¿Te sabía el tiktok o no? Ahí el tío. Mira. Con la manito ahí. Miren. Eso. Te la traes. Ya tío. ¿Cómo es la cosa? Estamos puro peinando la muñeca nosotros. No. 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 Mira. Tengo niña. Tengo palito. Así que aprovecha de sacar todo lo que está ahí en el pasto. Ah. Y lo que llevamos aquí. Y después lo ponemos con esta cosa. Sí. Es más natural. Bueno mi gente. Seguimos aquí. ¿Qué pasa cabrón? Han fumado. Han como más risueños. Si. No se toque. Sácate el cilantro de los días. Te digo. Oye tenemos aquí tremenda artista. Flor de rap. ¿Qué pasa Flor? Te venía esperando. ¿Cuánto no esperaste? Dino. Los esperé como 2 horas. Sí. Puntual. Obvio. De hecho. Hay que ser puntuales cada vez. A los artistas así como tú. Que se nota como que ya son más profesionales. Hay que decirle la hora fija. Porque hay uno que. Nosotros tenemos que decirle a las 12. Para que lleguen como a las 5 así. Sí. Y no hay chiste. Los videos musicales yo creo que hay visto. Sí. Sí pasa eso. Pero hay que tratarlo. Hay que no pase. Porque. Sí. Hoy. Como le dije a la gente. Esto es como un blog asado. Piensen que estamos aquí. Que están con nosotros. Compartiendo. Con su cervecita. La Flor ahí. Está con sus amiguitos raperos igual. Todos pueden salir. ¿Cierto? Sí. Todos cantan o no? Sí. Todos son artistas. Todos mis hermanos artistas. Buena buena buena. Nighty aquí. De Recoleta. Venimos a hacer musiquita aquí. Estamos aquí compartiendo con los cabros. Buena buena. Yo soy Baby Lin. Así me dicen. Baby Lin. Aquí. Niro Ruiz. Manager de Flor de Rap. Marido. Chicolo. Creeper. Y aquí. Otro look. Aquí productor musical. De Recoleta también. Sí. Puros hip hoperos aquí. Puros raperos. Ah también urbanos. Sí. Ah bueno. No es que llegamos aquí. Era como puro rap en la música. Y dijimos. Ay pongamos el pomán. Estaban puro rap. No. Antes de eso estuvimos escuchando unos temas nuevos. Con la Dainecita que estamos haciendo. Harta música y con los baby. Sí que le estáis metiendo full en urbano acá. Sí. No estoy contenta. Los cabros son pulentos. Oye ayer. Ayer fuiste a ver a Ivy Win. Sí. No la pudiste conocer. Era así como backstage. No entré y todo. Pero ella como que andaba con mucho mucho guardia y todo eso. Ya. Y como que llegó. Andaba dándole color. No es que. Es que la diva. Es una diva. La caballota. La caballota. Bueno. Y no. Llegó. Tocó. Y se fue. Si es que otra cosa. Y de repente no están pegadas. Obviamente no están de moda hay que decirlo. Pero. Verla yo creo que ya es como. Sí. No. Por mal. Bueno. Ella es la que trajo. Es una inspiración para mí. Pues sí. Es la primera ahí. En traer ese mensaje. De aquí estamos las mujeres. Qué weas. No existimos. Y ahí había poquitas mujeres. Buena Flor. Oye. No sé. Tu parte en Bien Mala. O en. Cuál es el tema que saliste en Bien Mala. O en. Con Siron. Con Siron. Todavía no sale. Yo ya lo escuché. Ese tema está muy. Y tu parte fue como de las mejores. Y te la robaste. No nos quieren a la mala. Hasta que la mala llega. Bueno. Ahora el 25. La segunda vez más urbana. Así que bacán. No. Y segunda vez en el canal. Así que vamos a pasarlo bien. ¿Te curáis Flor o no? ¿Te curáis? No. Yo no me cubro. ¿Te voláis nomás? Tampoco. ¿No? Bueno. Hay juegos. Vamos a hacer juegos. Tequilazos. Prepárate Flores de Rap. No la vamos a pasar por dentro. ¿La gente te ha visto curar alguna vez? Nunca. Bueno. Hoy es el día. Conchetumare. Flores de Rap. Así que. Algunos de ustedes. Vamos a freestyle caleta. Vamos a freestyle con los cabros. No. No. Se venían cuerteando. Dijimos. Ale. Vamos a ganar. Flor de Rap. Vamos a ganar la chucha. Estos están cuerteados. No. Eso es bueno. Mi guachito más lindo. Ahí vienen altas batallas. ¿Vienes? ¿Escachas de la ficha Pilar? No. Ahí la voy a conocer. Prepárate. Es como el tío René versión mujer. Pero más piola. Más piola. Sí. Tremendo. Así que prepáren el cabro que la ficha Pilar le pasa. Ya. Ya. Nos vamos a secar. Nos vamos a secar. Ya. Ya. Bueno. Los dejo aquí. Este es como el sector rap. Así. Ahí nos vamos a juntar. Sigan nomás cabros. Vamos a preparar el asadito. Esto comen todo. Carne. ¿Cierto? ¿Comen carne todo? Sí. Yo traje mis salmones. Ah. Verdad. ¿Cómo te lo vas a aliñar? La tía estaba preguntando. Ah. Ya. Ya mi rey. Yo que lo decimos. Ahí de comida así ya. Meta lingüística con salmoncitos. Ahí está el team rap. Están fumándose sus cositas los cabros. Nosotros estamos ahí preparando el asadito. Uy. Tu chango tienes limones. No sería malo para el tequila. No es tan verde la cosa así. Tiene manzanita. Sonando aquí. Ponle remix. No, no, no. Enamorarnos. Yo no quiero sexo. Yo no quiero sexo. Permiso. Vengo a ver esto yo aquí. ¿Qué está pasando aquí Señor? No, no, no. No, no. Yo ahí full pesetanía normal. Oh. Pero ¿qué es eso? Voy a hacer champiñones rellenos. Oh. Ahí le vamos a meter quesito. Un poquito de champiñones. Unos aliños. Muy bien, te vas a tener que invitar al Dino Majón. Si, te meto de cora hermano. Y tus salmones como lo vas a hacer? La tía mayora lo vas a hacer envuelto en aluminio. Le vamos a alinear un poquito, yo creo que igual le vamos a tirar quesito. Para la gente que no sabe, tu soy como era? Pesetarian. Pesetarian, solamente comes peces. El único tipo de carne que cojo es como cosas del mar. Hay harto representando a los pesetarianos en mi rey. Bueno, no es tan conocido eso. Igual existe hace tiempo, pero no es mucha la gente. Igual intenté ser vegetariano, pero como por proteína y todo. Decidí comer mas pescado. Porque igual estoy activo con hacer harto deporte y todo. Entonces me falta. Pero esta se puede comer rico. Te voy a probar despues para llegar. La mano. Para los bris. Me voy a olvidado. Ya cabros, un saludo a todos. Los dos Rosinelli. Ahí esta el Team Flor de rap también. Jaime. Los raperos no... Que pasa? Saludos los que estamos, no más los que estamos. Salud. 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 Buenas, buenas. Ustedes saben quien llego cuando aparece este símbolo. El Ferrari mami. Y con que pendiente trajiste una sorpresita? Si o como ficha? Nooo. La ficha Pilar. La ficha Pilar. Ahí ya. Esperese tia, esperese. A usted, a la ficha se le recibe así. Con glamour. Como corresponde, cierto? Como corresponde. Como gila. Como gila. Si yo soy una ficha, soy la chora. Jajaja. Como estas ya? Bien, bien, bien. Que bueno que vino. Si. Adiene quien viene? Adiene. Que tu, onda con usted? Quien? Su papi. Y yo, el rey. Y yo, el rey. El rey nunca ha estado así con el rey. Y algún día nos vamos a juntar. Oye mire, se acuerda? Si, mi guachito de media y media vez. Si, mi guachito de media vez. Si, oye y todo nos pescamos eso con la tía. Rompimos ayer. Estan todos los años. Pronto ese video, pronto ese video. Te mostramos un adelanto ya. Que pasa Marty? Saludos. Como estas mi rey? Nos volvemos a ver en esta misma casa. Bacan. Ahora con borrachera dicen. Como? Ahora con borrachera dicen. Si. No, hermano. La borrachera que viene en el bus, no me dejó ni dormir ese día. Hoy el próximo tour ya está confirmado. Sí, casi creo. Sí. Vamos, para allá vamos. Vamos, fichalas. Vamos, fichalas. Vamos, fichalas el bus. Bueno, pasemos para esta. Vámonos, vámonos. Ha llevado flor de rap, los freestylers también. Sí, por partir de acá ya. Está aquí por primera vez. ¿Cómo ha estado el día? Sí, bien. Bien. Qué bueno. ¿Cómo llegó ayer? Bien. Ese video del evento no ha salido en mi canal, pero ya viene. Sí, pronto, pero fuimos a un beneficio para los que no entienden y rompimos. No, la ficha Pilar rompió, todo por Saray. No, sí, tienes que llamar a la ficha Pilar para los eventos, porque sí o no, Jaime. Usted es para animación. Nos dejó chico, güey. Un regalito. Un regalito especial. Un regalito especial. Bienvenido, bienvenido. Este es de los buenos. Tuchango, este es bueno para ocupar Jack Daniel, yo creo. Ah, de color ahí. Más grande el chandale. Esto se va. Un regalito especial. Pasen nomás, pasen nomás. Oye, se viene peda, chicos. ¿Y hasta qué hora es hasta el amanecer, nomás? Sí, hasta el amanecer. Buena tía, ¿y usted toma? No. ¿No? Fuma. Un cigarrón. ¿Cigarrito, nomás? Chicota. Chicota. La tengo para qué drogarle para hacer el artista. Si llevo, no. Si ayer la vimos sobre. La rompió. Pedazo de show. Pedazo de show. Miren, miren, miren quién llegó. Ahí lo tomaste. Ahora rehabilitado. Sí. ¿Qué pasa, Jere Glenn? ¿Cómo estamos? No me digan. Oye, pensé que era Bayriton. ¿Cómo estamos, Rey? Y Bayriton se quedó en la casa. Bayriton se quedó en la casa. Viene, viene, viene en camino. Ya. Le está bien de permiso. La pata izquierda para mover la derecha. Oye, tenemos estado pegando con algo ahí, Jairo. ¿A qué? Un tequilita. Vaya. Pero después, ¿quién va a manejar de vuelta? Hoy día vas, hoy día. ¿Sí? ¿Tú manejás? Sí, pero igual tú. Ah, y como, no, pues tienes uno que no tome. No, no, no. Me coñero. Ya, aquí tenemos, ya. Jairo, ve. Este igual, este igual. Este es peor que yo. El que tardan peor que yo. Oye, después viene nuestra revancha de la batalla de freestyle. No, ya. ¡Hermano! El de la CN. No tenemos dos freestylers adentro para que nos enseñen. Para que no tengamos vergüenza, po. Dios, que la última vez. La estación esa no va a Jairo, a verás. Póngale no más. Bueno. Lo voto no más, ¿no es cierto? ¿Ah? Lo voto no más el portón. Sí, un pájaro, más. No va en la curvilla. Deja la cruzada más allá, hermano. Mira, te tiráis todo para allá y te tiráis de cola para que, hermano, le bajáis pegadito al portón y a... Ay, ay, ay. Ya. Para que pasen los autos para allá y todo eso. Este es el... Este proviso, po. ¿Has visto el proviso en el bus? El de la CN. Hermano, tú siempre te vienes. Y Basti Corbalame escuchando todo. Basti Corbalame estaba durmiendo así. Ay, no. Pare. Oh, pobre Basti. Basti, ¿cómo lo pasaste en el bus? Los guanes molestosos. Molestosos los guanes. ¿Cuál es el peor? ¿Entonces Andrino, Jairo Vera? No decirte, no decirte nombre. Es que yo no soy sapo ni nada, pero... No, pero después de que acababan las cámaras fue mejor. Sí, hijo. Ay, yo la cagaba. Ay, yo la cagaba. No, y se acababan las cámaras ya. Fue peor. Hasta se mearon, hasta se mearon. Dicen, dicen que mearon a alguien. Se mearon la mea. Es un misterio. Dicen que le echaron la mea que se sentó a los míos. No vamos a decir quién meó ni a quién mearon, pero hubo una mea. Hubo una mea ese día. La mea mea. La mea mea, po, weón. Mi gente, perdónenme. No alcanzaba el ar, pero... Jairo Vera le puso un chancar. Ya echó, po. Dale, dale. Le pego ahí la weón. Podría ir a la cara de concentración de Jairo. Un poquito más, hermano. Dale un poquito más. El del ACN. Cuidado, Jairo. Cuidado, Jairo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Nos seguimos. Jerek Lane. Jairo Vera. Tuchango. El amigo de los cabros también. Desde Copiapó, ¿cierto? Desde Copiapó. Nena, todas las regiones, todas. La cuarta, la cuarta. Jaime Bros. Rosinelli. El otro Rosinelli. Flor de Rap. Que viene con todo el combo ahí también. Manager Esposo por Nuno. Todos también los cabros también. Ojo a los cabros que se van a pegar también. Bien. Jokers. Jokers. Oscar Región. Vienen batallas. Vienen batallas. Vienen batallas. ¿Ya te presenté? ¿Cómo apareciste allá? Se pinta hasta el pelo. Bueno, ya. Pero el otro recién vení. ¿Tuchango te presenté? Sí. Ya. Oye. ¿Qué va a pasar realmente? Oye, ¿todo apañado una bienvenida? Esto es de bienvenida. ¿Bienvenida? ¿Solamente bienvenida? Bienvenida. Ya. ¿Quién va a apañar a la bienvenida, cabros? Bienvenida ya. ¿Todo, todo? Flor también. Jairo. No te hagáis, po. Ya. Ahora. Ya te digo. Ya. Vengan, acérquense, acérquense. Jere también. Oye, todo apañado. Jere, ponga. Eso quería todo. Vamos a gastar pito. Eso sí. ¿Y tú? Yo no. Yo quiero nada. Bueno, ¿ahí trajo bloqueador? Chango igual. No. Mira, mira. Empocan el cuello. Es tan tierna, moneta. No. ¿Y qué día salía andar bicicleta? No sé por eso. ¿Se le va a apagar agua o no? Eh, no. ¿Para qué apagar? ¿Quién no va a apagar? Es pura agua, es pura agua. El mundo va a tomar. Jairo, es pura sal, nomás. Eso. ¿Quién no va a tomar? No. ¿Me la harí, mi rey? No. Si se apaga esa, lo toca ahí nomás. Dale. Ya. Ahí. Juega, juega con la cámara. Es tuya. ¿Cómo es la hueá? Sí, hermano. ¿Cómo es la hueá? Oye, todo hacia la cámara. Todo hacia la cámara y todos juntos, po. No sale y todo. No sale y todo. Buenas. Es la primera. Es el copiapó grabador de todas las hueá. Qué mejor. Ya, cabrón. Salud, salud. Y todos para adentro. Para arriba. Para abajo. Para el centro. Para adentro. Salud. Sin cara, sin cara. Está suave. Esca arruga. Tienes que tomar otra. Sí. Ay, me va a rogar. ¿Oye la ficha a Pilar? Hola mamá, la compañera. Bueno, es que estoy en mi cara así que... Estaba suave, estaba suave. No, nada, nada. ¿Otro? 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 El Vicente. Ya ves las primeras longas. Mira, ¿cuántos son? Ah, no. No estoy pa' contar ya. No estoy pa' contar wea. No, nada. Ahí. Hay más por ahí. Hay que decir que... Tuchango. Ven. Venga. Usted se puso en la capa. No, así hay que dar reconocimiento a Tuchango. Nosotros en el bus, cuando lo llamamos de emergencia, dijimos... No, a Tuchango lo vamos a invitarte los primeros. Para otro video, pero... Pero fue en mi casa, bobo. ¿Cómo lo iban a hacer en otro lado? Pero no pensamos que iban a hacer en otro lado. Oye, pero esto se lo va a colocar como de collar. No, pónselo de collar. Están todas mojadas, bobo. No, suelta, no, suelta. ¿Vieron las callampas que se va a comer el Meta o no? A ver, vamos a ver las callampas del Meta. Mirele, hecha quesito. ¡Meta! Callampa con quesillo. ¡Meta! ¡Meta! Ven, po. Ven, ven. ¿Te gustan las callampas con quesillo? ¿Te gustan las callampas con quesillo? ¡Ah! Claro, los voy a ver a todos comiendo. Acuérdense esta guapa. No, si la pregunta era una. Si te gustaba con quesillo y sin quesillo. No, hermano. Champiñón. Champiñón, no es callampa. Es champiñón. Ahí hecha el hongo, ¿no? ¿Quesito? Sí, por ahí. Un buen viajecito, verón. Para freestyle. Esta es tan buena. Esta es tan buena, hermano. Ahí todo para comer. ¿De qué son? ¿De qué son? De queso, bobo. Ah, solamente queso. No, ahí tienen cortado el... ¿Qué cachai? Esta es la cabecita y el otro el potito. El tallito. Bueno, ¿puedo explicar lo que tiene así como... Oye, pero... Pero, espera. A ver, dale, dale. ¿Para qué? Ya, verdad. ¡Qué clase! ¡Qué bueno! ¡Dale! ¡Ahora, yo! Dale. ¡Dale! Dale. 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 ¡Dale! Dale. Dale. Ya tú sabes. Vamos a explicar. Eh. Eh. Si quieres mi don, te voy a explicar que es que haces de gourmet para así que tú puedas ver como yo hice el champiñón. Si quieres tú, corealo. Le eché un poco de queso, corté un poco el tallito y arriba un poco de orégano. Así me enseñó la tía que se dé cuenta. Un verso picante con un poco de pimienta Y pa'l que sabe que así brilla todo para comer Porque al final lo voy a sofreír un poco mantequilla ¿Y qué trae ahí? Ahí trae el salmón Le voy a echar un poco de queso pa' que quede a mi favor Y si le echo el salmón, sé ya que está en el aluminio Porque asistino cerrado y así lo tomo yo con vino Como con vino, me bajo un poco de tequila Después todos comiendo van a estar así a la fila Y si lo saben, que yo también lo cociné Y desafío a la flor de rap que viene de Masterchef ¡Oh! Bueno, bueno Yo desafiando le digo una ficha culiada Oye, 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 con esto Oye, mira, ficha pilar me aceptaría esta pieza Una romántica Acuérdense que el catch track es free, bigote de brocha Voy para tomar un bacino Aoooo Voy para allá Buscando a la pareja En este momento El macho se empieza a calerar Para comenzar con la reproducción Agarra a la hembra de las manos Toma el cigarro la tía Ey, ey, ey ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Eeeh! a ver tía tu mejor paso ¡Eeeh! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Eeeh! ¡Es mi casa así! ¡Que dejaron atrás? ¡Dale vomitio! ¡Dale a Diego! ¡Eeeh! 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 Ya nos enviamos! Este voz parece el marcianito ¡Eeeh! ¡Sácalo tusудaro! ¡Y el besito del besito! ¡ bunun la caluhura! Para después, para después, ¿sí o no? Sí, bueno, sí. La picha Pilar, ¿qué nombre puede ser, Juan? La picha Pilar. Sí, usted sabe. ¿Qué hace al piquero después? Sí, del alto, tío. Están saliendo las primeras ya. Bueno, tío. Es tan bueno, ¿no? Vamos a servirle una a la tía primero. Ella, para que pruebe. Vale, tío. Mire, tía. De las primeras, sírvase nomás. ¿Quiere que te coma tu champiñón? ¿Cómo estás? ¿Batti? Vamos a buscar el batti también. Jaime Proc. Salud. Salute. Póngale nomás, al tiro nomás para adentro. Eso. Buena, buena. Seguimos repartiendo. Yo le reparto el día, para el videíto. Aquí tenemos dos más. Guau. Lozo, lozo. Lozo. Sí, usted sí. Yo estoy aperrando. ¿Rosinelli también los dos? ¿Una? ¿Con una nomás? Esta es una y media. Oye, pero corta la madre. Salve, sírvete tú. Flor de rap. La reina de hoy día. Ahí está. Póngale nomás. Tuchanguito. Oye, ¿tuchanguito no aprovechís tu influencia? Estás viendo triste. No, porque sea tu mamá vaya a sacar. Mira, mira cuánto está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Desgraciada! ¡Oh! ¡Oh! Te pillo por aprovecharte. Ya, yo voy por el mío. Este es para mí. ¿Cómo están las cayampitas, Meta? Mira, mira, yo las metí. Están buenas, ¿no? Póngale, póngale, póngale. Ya no, ya no. ¿Las vas a probar Flor también o no? ¿Las preparaste tu meta? Mira, mira, Meta lingüística probando la... Mira, me apañó la tía ahí. ¿Cómo está Flor? Vetele, oye Diego, ven para acá. La pillamos. Para que te quede piola, mira, prueba. Máxima, máxima. Para que te quede piola. Esta es muy buena. ¡No! Pero está caliente. Una cayampa, cayampa caliente. ¡No! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está bueno. ¿Está buena, Meta? Está buenísimo, papi. ¿Quieres mi rey? ¡Pruébalo! ¿Qué haces lo haciendo? Un momento más esperado. ¿La soplo o no la soplo? ¿Puedes soplar la cayampa? Hay agua de atolla. ¿Y viene este con quesito? Ah, con chelo. ¿Con quesito? Está caliente, está caliente. Métale, métale, papi. Puedo decir que... No, no, puedo decir que... Esta es buena, esta es buena. ¿Qué se va a decir? ¿Qué se va a decir? ¿El probado más mejores? ¿Cómo está la cayampa del Meta? Está buena. Está buena, buena la cayampa del Meta. Podríamos decir, Diego, que probamos la cayampa del Meta. Oye, oye. ¿Te has preparado bien? ¡Quítale la piscola! Oye, ya, por cairón. Oye, suelta la piscola. ¡Viva Coca-Cola! Oye, Meta Lingüística vio tu freestyle del bus y dijo que podía dar una asesoría a los dos. ¿Sí o no, Meta? Yo llevo más años a freestylearte. ¿Viste? No necesitamos asesoría porque... No, cuando quieras. Dimos la calle. Dimos la calle. ¿Tú dijiste que curadito igual? ¿Te pidió la reancha? Sí. Sí. Estamos viendo así darse. La gente está diciendo que estamos curados, pero igual dimos espectáculo para la gente. Si esa es la idea. ¿Habrá probado la cayampa del Meta o no? No la ha probado todavía. ¿Quieres probar? No, no. Meta. Carnívoro. No es carnívoro. ¿Está rica? Carnívoro, carnívoro. ¿Está con qué? Eso está con todo. Esta hueá doble sentido. Cortemos mejor esta hueá. Vámonos negros, vámonos negros. Oye, el Rosinelli. Rosinelli. El Meta quiere un whisky. Ah, está el Meta. Ahí está. Me gané el whiskycito, ¿no? Oye, queréis probar los whisky de Rosinelli. Pero son, ¿no? Acá hay que el Rosinelli, pero es un gallampa. Tienes que probar el tequila. El whisky. El tequila. Mi gallampa está acá. No sé si la de Rosinelli. ¿No hay tomado nada? ¿Meta? El tequila. Ya. No encuentro las botellas. Acá, acá. Aquí. Mira. Mira. Esta hueá se la robaron del segundo mercado. Está con seguro. Qué hueá. Deja de seducir por los whisky, Rosinelli. Eja. Eja. Ejo. 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 No está curado. Oye, igual me voy a hacer mis típicas. ¿A dónde? Vamos, yo me sirmo. No, pues sí. No, pues sí. Vamos con un borracho, boy. Dale, Tuchango. Buena, con tu buena Monster. Con tu buena Monster. Oye, sí. Aquí esta sí es Monster. Después vamos a mostrar los del sex shop. Que esa no son Monster. Ese es verdadero crack. Sí. Ese es verdadero crack. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero mira este hueón. ¿Qué le pasa, hueón? Ya, mira. Yo lo apague. Échame lo mismo. Échame lo mismo, no, guá. Échale, échale. Échale lo mismo. Ya. Azul y rojo la combinación. Oye, los hueones enfermos. Oye, pero mira este hecho real tan bueno. Ahí no más. Ahí no me mira. Ya, pero el tuyo, hueón, hueón. Esta es una tradición del canal, Diego. Yo le sirvo a Rossinelli. Meta. 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 Ya. Se ríe, se ríe. Una cortita, una cortita. Ya, Diego. Ya va, Rossinelli, Rossinelli. Rossinelli, Rossinelli. Mira esta cara de malta. Vale, dale, dale. Rossinelli, 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 Rossinelli. Ya, Diego. Dale, tu te agarrado. Le da P como... Le da P como... Le da P como... Le da P como... Le da P como 3 litros. Ya, ya, graba, dale. Broma, machispo. Ah! Esa, una mamadera. Ah! Cabanque, m... Dale, dale. Tu vaso, Diego. Dale, échate. Aquí estamos documentando. Como va ese vaso. Ahí veo usted. Siempre moja la barba, po. Usted se sabe. La barba. Dale. Te llevo tu vaso. Ahí. Ahí. Con Coca-Cola, la raba mala. Pero con whisky. Como que se me durmió la boca. Blanco, negra. La palmeta, negra. Blanca. Dale bien, señorita. Y negra sin gas, más decido. Y sin... Sin energética. No. ¿Pura Red Bull, hermano? No, no, no. Red Bull no. Sin Monster. Red Bull. La real batalla. No trajimos ninguna de las dos. ¿Cómo se llama? Compramos Mr. Big para que no... Escuchan cosas de... Yo, Monster. Te quedas harta en el refri ahí. Te regalo. Sí. Así que yo mando más el Monster toda la semana. Sí. Mire yo... Se me cayó la ficha aquí mostrándola. Es la disco. Es un vaso a la disco. Mira. Mira lo que falta. Este pozo anda rompando ropa. En la mañana andaba con la pultera. Hay una pulcina así. Si lo viste. Por ahí anda. El rincón del mambo primero, tío. Sí. Mira, mira. Mira cómo se castiga este horno. Mira, mira, mira. Ahí después viene el costillero. Eso. ¿Cómo está, mi rey? A lo maldito, como dijiste en el video. A lo maldito, compañero. Chito. Cabrón, póngale, póngale. Él es Jere Clay. En la cama se hizo mi fanática. Tiene lo suyo Jere Clay. La gente lo va conociendo a poquito que tiene lo suyo. Y ahí está. Basti. Ahí está. No, yo después rey. Oye, Flor. Esa. Mira, dupla. Mira, dupla. Como yo. No se puede. 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 Oye, tu manager. Bueno, manager y pareja. Más pareja que manager. Siempre primero pareja que después manager. Dijo, no, que te portáis bien la casa. Harto trabajo. Trabajólica. Pero si se enojaba, mejor correr, dijo. Sí, yo soy brígida cuando me enojo. No, y la tía coja cuando se enoja. Ella es trígida, 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 trígida. Sí. Yo soy brígida y ella es trígida. Le digo el toque. No, terrible. Y la tía probó tu carne o no? Sí, pues no. Está rica. Está como el Diego. Está como el Diego. Ayer nos dio un beso con la tía. Era un show de beneficio y nos mandaba un beso. Yo ya supe eso. Sin atado. Sin atado. Este igual. Piso de tres. O sea, no de tres. Mira, mira, mira. Te lo quería robarte. Te lo quería robarte. ¿Cómo estás? Está hermoso. Está hermoso. Pongale, pongale. No, pruebe. Mira, mira, mira. A ver. Mira, pimentón, quesito. Con quesito. Oye, la tía se ilusión. Bueno. ¿Cómo estás, Joker? ¿Lo probaste? Está exquisito. Bueno, bueno. Joker con estos juguitos. Ahí. Sanito, sanito. Volvimos. Un tequila y nada. Llega. Y sus papitas ahí. Disfrútenlo nomás. Vengo, mi rey. Después vamos para el jacuzzi. Ojo. Para el canal de los vamos a calmarnos. Prepara la tanga. Estamos pasando aquí, mi gente. Salmosito. Ya a usted ya no le quedan ojos. ¿Quién yo? Yo, yo. Pero yo creo que este güey no ha comido nada. Solamente que ha dado vuelta el salmón, pero no ha comido nada. He comido de pájano. Mira, mira. Lo está masajeando. Mira. ¿Qué está tomando, mi rey? Ya grabamos el... Sí, por el wiki. Mira. Yo creo que con las callampas quedamos satisfechos. Mira. Vos que sois la padre de influencia. Ya, pues mira. Mira tu vaso. Un poquito. Cabro, ya. Ya lo bajé. Ya, vamos a servirle otro al meta. Tiene que tener cuidado, ¿no? Ah. El meta tiene que tener cuidado. Ya está curado. Ya el meta. Ya está. Vamos a ir al surro, ¿no? Ya, vamos. Vamos. Vamos a ir a la playa. Siete hueones para yo, güey. Sí, sí. Sí. Sí, el x para la playa. Sí, va Rosinelli, metalecística, tuchango, ch. Es un lag. ¿Pero si van todas esas fichas? Sí. No. Es lo así decirle. Podría pasar cualquier cosa. Los cabros aquí, compartiendo. ¿Cómo están, cabros? Todo bien, todo bien. pa' acá los chicos están bien. Pa' térmán sus nombres, pa' que la gente se acuerde. 90, 90, 90, 90, ahora los 9-0 Eso, y aquí mi rey Outlook Bueno, ahí va, para que los cabros lo sigan duro, duro Ya viene fuerte, viene fuerte Joker, ¿qué va mi rey? Sanito, sanito Igual lo veo ya medio distorsionado Voladito, voladito, sí Pero sano, sí, natural Natural, claro, canalizativa Sanito, pero no tanto, esa es la descripción Para Joker, que está ahí piolita, pasando Piola, pero no pasa nada La Ficha Pilar, ¿qué pasa a Ficha Pilar? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien ¿Todo bien, todo bien, todo bien? ¿Sí? ¿Con bebida no? Sí, pura bebida Oiga, pero vienen los juegos de El Seguil ahora, ¿verdad? No, yo no tomo ¿Nada, ni para el juego? No, ni para el juego, no Ah, ya Bayriton dice que toma, pero hasta que no quede nada Ah, no Vamos a preguntarle ¿Cómo está Bayriton? No había aparecido en el vlog ¿Qué está tomando? De día ¿Sola? Sí ¿O le sirve un win? No, todavía no Ah, todavía no Muy temprano Oye, toda para largo parece No, pero vienen los juegos con tequila y todo, Bayriton Jairo Vera dijo Ese hueón es peor que yo Y para ser peor que Jairo Vera hay que echarle ¿Cuántos hueques hay? Oye, a otros, mira Hay dos hueques más Un Yagdania y un Valentine Poco a poco Ahí vamos a comprar más Pero hasta ahora no se ha visto No pasa nada Vamos a ver Le vamos a dar tiempo Vamos a darle tiempo a Bayriton Basti Corbolana es anillito ¿Cómo haces? ¿Anillito usted o no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo rico? Sí, hermano ¿Todo bien en Guatán? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Hay que reposar primero? Sí, no, lo pongo a tirarlo No, vamos a bajar para acá Sí, no, vamos a bajar para acá Hay que reposar, hay que reposar Bueno, mi gente Todos pasándolo bien aquí Escuchando música Después vamos todos a la piscina Nunca damos nada Siempre damos todo Andamos sin puñaladas Siempre a punto y codo Y yo lo asomo Con hielo como Frodo Tú sabes que soy el técnico Frases acomodo De cualquier modo que tengo Me entretengo Rappiando Poniendo labia Soy el caviar Porque lo estoy friendo Ando sonriendo Caminando Con todos los bandos Por eso es que hoy día Nos estamos juntando En esto No, yo paso Mira mi hermano Mejor paso el paso Me disfrazo Yera, mi hermano Cerramos el caso Hermano solo No pueden cerrar el caso Frente a la doctora Polo Cuando yo lo tomo Yo mejoro Y nunca frenan Yo tengo tanto flow Aunque me ganan la cadena La flor La cadena La flor, flor ¿Quién pide flor de rap? En el En el En el En el En el En el El ¡Tres, dos, uno! En el tiempo Vientro la más cabrona No se hagan la weona Aquí volamos a la paloma Hacemos el raz underground Es lo que pasa En la flor del rap Trayendo a la buena raza Traemos amenaza Siempre rapeando Siempre rapeando La flor del rap Siempre al público Motivando Eso Todo el ritmo Y el contenido Tú sabes que con los chiquillos Trae el rap sonido No lo vamos a callar en la vida Voy a expresar a través de mi saliva y de por vida Puesto en la avenida, que el ritmo siga Oh, nada más y darle como siempre la vida Quiero rapear toda la noche, andar en coche Tú sabes que para esto tengo el boche El ritmo underground, como tú, ganamos en el primer round No estilo sound, es hip hopa Yo no me alumbro por la tropa Yo represento mi tropa, no la falopa Y en la verdad, tengo la capacidad El hip hop para mí es una puta enfermedad Enfermedad, nadie quiere ver mi edad Yo tengo mi capacidad jugando en esta cancha Aunque pidan revancha, no me escapa ni si dan Estoy en el Real Madrid buscando un gran rival No pueden animar, yo soy un ánima maldita Dios me dice que mi bienfrecuencia hoy día está bendita A mí nadie me quita porque solo felicitan A los mejores raperos que estamos dentro de la clica No tienen todo lo que me detienen cuando saben que no me quieren Cuando tenemos un round Estamos con el fucking joker de Parley Tenemos prono, estamos solos, yo me coro Soy el rey, nunca me paran Tenemos frecuencias del cuerpo y todas las caras Nunca declaran, así que siempre voy contando La flor dice que trae la raza Tú trajiste la raza y yo acabo de ver tu frasco Venía lleno y no hay problema Aquí estamos fumando mucho más que el Jairo era Los que no quieran, no lo quieran estas pussies Andamos con los gorros, muchos porros, muchos Gucci Muchos Gucci Algunos comiendo carne, otros salmón de sushi Tú lo sabes, compa, porque estábamos ahí Haciendo un poco de free como yo aquí cuando me inyecto Pero en la pista se para, yo lo siento Yo separo el mar como Moisés en esos cuentos Tú sabes que yo siempre la reviento en los eventos Porque soy un freestylero y me la digo en el momento Parece que no Me dijeron que la vida no podía ganar en un round Pero hay que tener siempre la guardia arriba Pa' que no quede knockout Tú lo sabes, underground Desde Concepción Andaba improvisando arriba de un carretón Afuera del Dijon poniéndole con mi mención Porque soy como un gaff y te le hago la manutención Tú sabes que aquí estoy junto con Dybala La flor de rap metiendo goles como Yanara Yo no soy de Rakim, pero te hago un tag team Yo la voy a definir como Karim Benzema ¡Ey! Estoy con la tía más pulenta A todos los que les culiao los mandamos pa' la cresta Las mujeres se manifiestan Porque el Real K-Pop representa Y ya, que son rimas, ¿no tía? Quiere hacer cagar a uno, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa con una batalla? La flor con la tía y ustedes dos A ver, ¿qué pasa? ¿Tan cara? ¿Tan cara a no? No, ustedes dos son equipo Mujeres contra hombres Ya, tía Usted da lo mismo que no rime Usted haga los cagar como quieran ¡Mierda! vamos a tener una batalla épica señores oye todo aquí a apoyar todo va a ser bulla todo están listos para lo que viene la ficha pilar del otro equipo ya le advertirá mi gente quien parte aparte a ustedes para que marquen ahí el tiempo ya vamos a ver que pasa acérquese tía, acérquese nomás ya, eso 3, 2, 1 cuando esto llega no tiene ni siquiera un flucas coplan siempre nos mejoramos, nos llevamos hasta la copa mucho flow que siempre los agota yo soy más rapero y ya sólo tiene la ropa que va pa chuche tu mare yo soy la ficha, lo jiculeao que aparco va que vos, tonto y la colche tu mare que papa no se acuerde ooooh le ganó a los raperos pero espero que le ponga más bueno ey, tiene un contenido muy grosero es la tía o pati cofredo punto cero ooooh no, es 3.0 que pasó la mujer le gana al caballero no se pasen la película porque con la tía aquí los dejamos de ridículas ooooh saben que yo los mato se creen tan chora acaso no atreven besos de a cuatro ooooh los mejoros son el póker no entre en leer las cartas así yo estoy con el joker son puro hueón de los chuche tu madre no tienen ni un brillo del azucarote malditos chuleao la tía se puso a rapear pero ahora le voy a tirar un punchline espectacular un punchline que la va a dejar mal le voy a ah no, mejor no porque me puede pegar ay, esto del valle esto es malo que habla y no tiene ni calle con la tía le ganamos todo el rato ahora quienes son los hueones que lavan los platos que no tiene calle si aquí estamos los reales los reales estos raperos jugando en el todo vale ellos que tienen que ir en condiciones iniguales y vino puro darse besos con el Diego González anda ahí puro sapeando chuche tu madre gente pregunta si a guardar los juculeao gracias al niño vimos que la tía no se calla ya tenemos la próxima mujer campeona de la batalla pero bueno lavamos los platos ok obvio que lavamos los platos porque somos el dj quieren seguir? les vamos a ganar saltamos como delfín ey, es que somos espectacular estos hueones juran que son nuestro rival yo soy el rival porque el rival lo soy quiere, quiere seguir entonces yo les doy mira este movimiento que sean puta son el movimiento directo del Kama Sutra y que le vais a dar cochino puleao que no tiene ni una weá quiere un sancito chuche tu madre le está metiendo mucho de parte yo ya no sé ni qué decirle casi me puso hasta triste pero mire tía rapeando lo que hiciste viste yo ando aquí con buenas rimas rimas submarinas y afuera de la piscina eso bravo, bravo, bravo réplica, réplica la última, la última ya la buena tía, buena tía la última hay un pierna jaja pero mira que tengo bajo de iaaaa esa es legenda es hecha , esa es una el es esa es buena Nadie quiere sumar estos equipos, pueden ser de 3 Oye, podríamos hacer un no, nada ¿Qué quiere decir? No, nada, nada Ya, no la revancha, hermano No, yo soy una mierda Están sacándose fotos después de la batalla, todos amistosos Todos quedan amistados Sí, odio Lo hizo cagar Nosotros fuimos puro corazón, los cabros son espectros Oye, la Flor perfectamente podría estar en batalla No, eso quería preguntar Quizás la Flor no lo necesita porque su carrera musical es muy amplia Pero en batallas podríamos verla alguna vez, descartado Descartado Alguna vez lo pensé, pero una exhibición Una exhibición Una exhibición Sí, exhibición Sí, igual podría ser ¡Eeeeh! A los malditos Imagina las dos, la dupla ahí en la DMA así en pena plata Pedre, Pedre, Pedre Podemos pelarlo, podemos pelar Podemos pelar en batalla En equipo con la tía Con la ficha máxima No, y tienen que ponerse la... No, por supuesto Hay que conversar con el manager Un chico, aparte si la Flor salía cara La dupla con la tía sale triple No, es triple Cuadruple Cuadruple Mira Zorro, mira Zorro Más picotillas de arriba ¿Tenemos los de arriba? Ya vamos, no tenemos aquí sí Para que pasemos para adentro Ya, primer piquero Me lo vas a tener hasta arriba así en atado Bueno, es un tema bueno va a quedar los chavos Una cumbia, una cumbia ¿Qué es el estado? ¿Qué? ¿Qué es el estado? ¿Qué es el estado? ¿Qué es el estado? ¿Qué es el estado? Flicciones de brazos ¡Ariel! Estos son los chavos que vos Los cortitos haciendo ejercicio Para bajar la guapa, chico Unas manos del chaval hasta arriba ¡Ey! 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 ¡Por panza y careta le vamos a dar! ¡Mamá chota! ¡Estále Diego! ¡Ey! 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 Puta no grabé wean Ja 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 ¡Ey! Eti! ¡Ey! 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 ¡200! ¡300! ¡ retired! ¡Ey! ¡Uuuh什么 prosecutors裁ital! ¡Namá 29 deudanlo! Bernabéanla N cancelato ¡Uno! ¡2-3! ¡Namá! Buenas, 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 ahora fuertes que vengas, aquí estamos, aquí estamos, oye Jairo vea, grabamos tu piquero, de ahí te tiras de horno, si yo me tiras de horno, ahí estamos, este es el team Mambo, el team Mambo, después vienen los raperos, Flor prepara al piquero, después vienen los rap, los rap, meta, prepárenlo, prepárenlo, preparan el piquero, ya, oye ustedes no se van a tirar, no, no se van a tirar, los dineros no se van a tirar, 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 mira quien llegó, miren quien llegó gente, donde está, Rayan, ahora, ahora, uuuh, bueno mi rey, te dijiste el pelo recién, lo iluminate, ahora a todos, por una cachetona, meter una clona, se lo va a verte, me la tiro pa tu zona, la hay que tirar después, no, ese ya va a pasar de moda, ahora si viene horno, otro hit, eso, ahí va a estar el tequila bienvenida, si no, se va a tener que tomar su tequila, tequila bienvenida, oye vamos a pasar a la sección de los cabros, te vamos a calmarnos, que eso va a salir por el canal de ellos, así que veanlo también, vamos a empezar, bueno, 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 bueno. Bueno, para los que no gellan, las piscinas circulares tienen esta ventaja, hacer el remolino. jajaja vale, te llamo, te voy cuidando vale, vale vamos, vamos, vamos ahí va a correrse, dale, dale dale, dale, dale un Ferrari, un Ferrari para ti estrense, estrense, se va a hacer la taza cuidado con la escalera dale, déjate llevar déjate llevar tu chango estamos relajados jajaja dale, dale Jairo déjate llevar uy, miro, la escalera cuidado con los cabezazos en la piscina, ya tenia experiencia estoy rígido, para otro lado dale, dale, dale aquí es un piruí, mira para otro lado para otro lado no puedo jajaja 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 el Ferrari me envíe jajaja vamos para el jacuzzi vamos para el jacuzzi, ahora vamos a calmarnos creo que vienen con preguntas más brifidas que del carpool a ver que prepararse vamos tiburoncín jajaja jajaja el tiburoncín como dijo este como en el paseo hola tiburón dijo dale mambo jajaja jajaja ya vamos mi gente, al jacuzzi ahora jajaja bueno, cayó bien o no? salió vivo o no? ahí está, ahí está jajaja va a dejar la piscina azul, venía teñido como estas Rey? ahora el jacuzzi todo bien, todo bien vamos vamos a calmarnos preparando su video acuérdense que este es un video más corto vean el de ellos también que este es la sección del jacuzzi este no lo vamos a poder ver aquí acá está destapémoslo por Rosinelli a ver mi gente un momento épico la ficha de Pilar conociendo a Paylita el Paylita, el Paylita estamos aquí mira bueno, bueno mi Rey lindo buena buena su amor platónico tío mi amor platónico quería puro conocer me quería puro conocer me quería puro conocer macan tía quiero conocer las personas pronto ya pues hermanito cuando usted quiera busca venite a la ficha Pilar oye Rosinelli echémosle el para espumita probemos como suele el espuma este es el detrás de cámara del video de los cabros oye saluda a Relax Jacuzzi que se rafó mira relax.yacuzzi si me va hay que sacarte no bueno no bueno contacto que te doy relax.yacuzzi tienes el contacto no se hay quien tiene el contacto pero ve ahí oye para los que quieran jacuzzi en la casa relax échale échale nomás a ver no tanta dijo la tía porque iba a salir mucha espuma bueno ahí o no hasta ahora no ha salido ni una hasta en mi ducha hay más espuma hasta ahora no es hasta ahora no es espuma dale dale o este todo dale 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 ahí está bien échate todo échate todo mientras más espuma sale más para campo yo creo con ganas con ganas con ganas mira si abrimos esto tío para aprovechar hay esto hay hecho esa con el champú ¿no? cuando queda poco champú le echáis agua para que dure más no soy ordinario oye yo la he hecho con el champú alza emociones tía la he hecho esa o no? y ¿quién no la ha hecho esa? que hay flaquito diego o ala ay agua caliente si se calentó si se calentó está como derritiendo así ahhh es cosa de acostumbrarse nomás igual que la abuela bueno bueno no pero ahora pasa piola recuerden ver el capitulo Sayan Sayan Jimmy está cagado frío así que venga a ponerlo está cagado frío vino con la familia Sayan y todo vino con todo si oh está rica está rica vende 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 con la ojita en el pecho mira oh oh compañero está hirviendo el cambio de allá oh compañero oye pero bueno mi gente ya lo saben en el video nos va a tener el Team Mambo que es Sayan Tuchango Jairo Kereglein Bairiton y en el otro Flor de Rap Flor de Rap se me traba la lengua Flor de Rap el Meta y el Joker así que ahí ahí estamos listos del grupo así que ya ya así que atentos al próximo video eso es el canal de los cabros y yo sigo después de esto seguimos tardeando tomando hasta el amanecer sigue bueno mi gente estamos casi que pasa cabros como estas? rico rico dijo el tío René oye salí allí mi pie está pero en su salto está wow ahí en la esquina dale dale Jairo era ahí estamos en la esquina 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 pero para chiquilla ahí tienen currículo hay idea con camisa Jairo? si o con camisina por el flow por el flow está rico no dale tu corte dale tu corte dale tu chango pura monster tu chango no pa esto a donde pa esto? oye que van a ser dos grupos los cabros hoy se va a meter la tía Pilar también la tía Pilar es como tu que es tuyo la tía Pilar? mi mami es como una mami si buena va acá me de cambiarte ahí está la tía más choriza de todas con la ficha Pilar que no va a tener aquí oye las comidas oye las comidas también meta lingüística que opinai del piqueraso de arriba? esta buena la voy a meter cualquier pera si te tirais un piqueraso viejito ya nos está grabando pero aquí estamos con meta del doku Oye, ¿y cómo se apaga esto para dejar de grabar después? ¿Cómo está el agua hermano? Está bien. Flor, ¿qué opinas del agua? Tengo más frío que mi vida. ¿Unas palabras? Nada, estaba acá. ¿Cómo se deja grabar en esto? ¿Cómo se deja grabar? ¿Cómo se deja grabar? A ver, apágense. Apágate. Bueno, estamos en un entremedio de entrevistas a Sayan. ¿Cómo estamos? Tiene que estar papadita. Ahí está Sayan. Jamie. Bueno, Jaime Brox, Rosinelli. ¿Cómo están pasando los días? De luna, guacho de luna. ¿La está gozando? Sí, guacho, aquí trae el corte. Oye, voy a decir que me dio un besito con la tía para que en el capítulo los vamos a calmar, ¿no? ¿Qué traen de corte? ¿Qué traen de corte? ¿No saben nada? ¿Qué traen de corte? ¿Qué traen de corte? ¿Qué traen de corte? Seguimos aquí, seguimos grabando, mi gente. Bueno, gente, segunda pausa entre medio de los capítulos de los vamos a calmar, ¿no? Buena tía, me metió, me metió. Buen rap, buen rap. ¿Cómo estuvo? ¿Estamos bueno? Estoy cagado, frío, hermano. Pero tanto, cara. En el jacuzzi, ahora vamos bien. ¿Para FMS la tía o no? Lo más arte. ¿Qué es así? ¿Apta para la FMS? Oye, no, yo la valoro porque es buen personaje. Cada vez va a ir sumándose más al canal, los videos, los pasos de curso, todo. Vamos a ver pronto a la tía. Los hermanos están ahí. Oye, Jairo Vera se tiene que ir tempranito, así que... Vamos a pedir a Jairo Vera y a Jere Klein, que se tiene aquí. Jere Klein, ¿por qué se hace tempranito? ¿Quién le salió un carrete? Estaba aquí con alguien españero. Ah, ya. Hoy voy a cantar tu parte de mis fanáticas, me guste más. A ver, dale, dale tu corte nomás. En la cama se hizo mi fanática, se moja cuando le beso la boquita. Conmigo siempre se quita la roquita, romántica y se pone siempre exótica. Y se te va por la cámara, parece. Bueno, vamos a Jere Klein, que viene duro, viene fuerte. Duro Jere Klein. ¿Y cómo se llaman los cabros aquí? ¿También canta mi rey o no? Ronald el Maquiavélico, el manager de Bayriton y cantante también. Eso, manager internacional y toda la verdad. Ya tú sabes. Aquí también, pana de Copiapodo. Y Jairo B. Ay, no te curaste tanto. ¿Qué pasa? No, no, estamos rehabilitados, así que... ¿Pero cuándo fue el día del cambio ya en el búho, no? Dijiste, ya tengo que cambiar. No, cuando vi el video. Cuando lo viste dijiste, ya no puedo. No, yo ya... Pero el Copiapodo la de vez en cuando no es malo. Pero regalamos risa, vamos. Sí, la revancha está pendiente. La palabra va a ser sin cámara. Sí, la revancha está pendiente con mi bro, así que ya saben Jairo B. ¡Hermano! El de la CN. El de la CN. Cuídese mi rey. Buena suerte, que llegue bien. ¿Te vas señor Jimmy también? ¿Cómo está? ¿Cómo lo pasó? Gracias por la invitación. La pasamos súper bien, ahí para que vean nuestra vista. Muchas gracias a ti. Duro, duro, duro. Cuídese mi rey. Chao cabrón, pasenlo bien. Nos vemos, cuídense. Nosotros seguimos grabando. Tu chango, esto va hasta el amanecer. Hermano, nosotros aquí seguimos hasta que nos vayamos al otro país. Oye, ¿cuántas monstres ya llevas? Los recomendados de una sola por día. Llevamos monstres, llevo cuatro monstres monstres. No, no. No, esa es la primera. Oye, mira. Tu chango, todas las botellas vacías. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Todas las botellas vacías. ¿Quién se cayó? ¿Qué se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó metalingüística? Salí por ahí de comer al marco. No lo grabé. ¿Lo grabaste? No, no lo grabé. No, no lo grabé. Vamos a ver si detrás de cámara quizás se oye. No, no pasa nada. ¿Dónde están los reales? Un poquito. Vos me juraste. Oye, con meta nos vamos al sur. Con meta nos vamos al sur. Pero si Nelly, ven, ven. Vamos a hacer un juramento. Oye, pero yo voy si jugamos a la pelota. Si no, no voy. ¿Vamos a ir al sur? ¿Cuándo? Este juego nos vamos al sur. ¿Jugamos a la pelota? No, pero este juego nos vamos al sur, ¿no? Sí, pero jugamos a la pelota ya. Sí, pues en marzo. Todos los jugadores que quieren el partido que andan desafiando. Oye, pero el equipo está reto. Si hay algo aquí, yo no puedo creer. Este jugador se golpeó en el vídeo. Nada lo grabó. Si grabaron, díganme la verdad. ¿Locó con el vídeo? Si no alcanzaron a grabarte. Quería salir por ahí. ¡Ah! ¡Sí, te vi! ¡Una culpa! ¿Qué es la borrachera? Bueno, puede ser que pronto venga Aventura en el Sur con Rosinelli y Metalingüística. Puede ser posible. Puede ser. Si es que dan cara, puede ser. Hermano, mucho éxito en todo, hermano. Ahí lo ve. Mucho éxito. Pa' que les digan que son capos. Oye, el último acapella pa' mi ganarcito. Faltó la revancha con miedo. El de nuevo cuero con rata. Con ese muero. Anda en verde. ¿Por qué lo haga pebre? Con mi humildad yo lo aplasto. ¿Qué guajas quieren que lo quebre? Solo digan cuándo y dónde. Que aquí no estamos hay gente. En el área donde los giles se marean. Maldito gestor oriente. Trabajan con la policía. Hablando porquería. Mientras yo venero. Dinero noche y día. Y les doles cara. Al verme caro. Le nace la envía. Pero hoy un locario. Lo quiero curado sobrio. Lo quiero curado sobrio. Lo quiero curado sobrio. Lo quiero curado sobrio. Lo quiero curado. Y lo bueno que lo vemos. Sano ahora. Sí. Está rehabilitado. Está bien. Está bien. Está bien. Cuánto durará no lo sabemos. Pero ojalá. Falta la batalla. Sí. No le di que iba a quedar pendiente de la revancha. No le di que iba a quedar pendiente de la revancha. No le di miedo. No le di miedo. ¿Bairito está ready para el jacuzzi? No. Este es la mente del mambo. Hay varias mentes. Adán. Bairito. Hay varias mentes. Son mentes que hay que valorarlas. Bairito es uno de ellos. Y cantante brígido también. Oye. Si pegó un TikTok tuyo. El del McDonald's. ¿Cómo es ese? ¿Podemos cantar el del McDonald's? Fumemos. Hagamos lo que. Pues vamos por su mar. El almuerzo del McDonald's. Cuidado lo que queda. Que aquí yo tengo para gastar. Sé que te voy a gustar. Bueno. Viral. Viral ese TikTok para el día de los enamorados. ¿Estamos ready para el jacuzzi? Estamos ready. Vamos, vamos, vamos. Otra vez. Para con el vidrio. ¿Qué ha hecho? Vivo. Ya vamos. Seguimos. La otra parte adentro del jacuzzi. Ya saben dónde verla. Vamos a calmarte. Sí. Oye. Este sigue prendido. ¿Tengo regalitos? ¿Quieres un regalito? Ya. Sí. Me lo carrete. Oye. Sex Shop Valle del Placer. Ustedes ya lo conocen. No lo han oído, pero. Mire. Ahí tiene. Sex Shop Valle del Placer. El mejor sex shop de la galaxia. Ustedes saben. Rossinelli. Toma. Para que lo use. Para que lo goce. Tío. Nos va a tocar un vidrio ahora o no? Estos. Estos son locos. ¿Qué habrá acá adentro papá? Estos son sorpresas. Va el tío Urbalán. Le traigo una tía al tiro. La tía lo va a gozar. A ver. Flor. Ahí está la flor de rap. Flor. 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 Flor de rap. Quiero que lo abra con la tía ahí. Las dos. Las dos figuras. Porque siempre los hombres nos toca abrir los regalitos. Ahora vamos a hacerlo con las mujeres. Flor. Pónganse ahí. Siempre le damos regalitos a las mujeres. O sea, al hombre. Con las mujeres también. Esto es para todos los sexos estos regalitos. Mira. Flor. Para usted. Ábralo nomás. Para ver. Porque yo me lavo las manos ahí. No sé. No sé. Me lavo las manos. No sé. A veces envían unas cosas. A ver mamita. La más ficha. Vamos a ver. Que guayas pasa aquí realmente. Jajaja. 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 Que guayas robertía. Jajaja. En el Monster. Esa usted se la toma a tía y queda. Pero. Más caliente que el jacuzzi. Jajaja. Jajaja. Y ese. Jajaja. Lubricante. Buena buena. Uh. Eso es petaseta. Jajaja. Mi abuelo que te gusta. Jajaja. 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 Para que vibre la lengua. Vibre la lengua. Jajaja. Esta es buena. Esta es buena. ¿Qué es lo que vas a usar? ¿Con qué es lo que vas a usar? Con mi esposo. Con mi esposo. Ok. Y contigo Diego. ¿Vas a estar aquí? Un vibrador. Uh. Qué lindo. Qué flow. Hermoso. Sí. Mira que rico. Sabrosito dijo su papi. Y este es. Lubricante también. Buena eso. Buena. Aquí tengo. Para la andar. Aquí tengo. Para el chico. Para el chico. Jajaja. Jajaja. Bueno. Bueno, disfrútenlo chiquillas, para los chagas también. Bayriton, escucha, este igual les tengo. Sex Shop siempre manda más regalos que la chucha, mira. No escatiman el gasto, Bayriton. No, si son los mismos, escucha. Bayriton, ¿te di cuando fuiste al bajón o no? Parece que sí, cuando fuiste a cocinar allá al Dino. Oye, y la mosten. No sé si te di, parece que sí. ¿Y la mosten? No, esa. Esta talla que debes caer como piedra. Como una piedra. Digo, ¿a quién más allá le di a todos? Sí, los otros se fueron. Así que los otros me los dejo. Ah, los freestyles. Los freestyles me faltan. Metalingüística y Joker. Metalingüística, un regalito, mi rey. Bueno, hermanito. Recibo ahí, se el chompa y el placer, unos duros, para que lo goces. Y el de metalingüística se lo guardamos por ahí. Y el otro se lo van a dejar a la familia de Tuchango ahí, por la buena. Ahí la familia de Tuchango también, para que haya un regalito. Se portaron bien. ¡Eh, voy a tener un hermanito! ¡Eh, eh, 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 eh! Un Tuchanguito, falta un Tuchanguito. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Oye, tío, el mea basado que se sacó. Y la tía también se sacó todo, preparó la carne y todo. No, muy agradecido. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Una sorpresa. ¡Mira, mira! ¡Apuro a gozar ahora! ¡Apuro a gozar! ¡Eh, eh! Hoy día duerme con tapones. Hoy día... Mamá, hoy día nos llevo a la casa. Voy a buscar a Sushi. Soy chiquilla para jugar a esta casa. ¡Apuro a gozar! ¡Apuro a gozar! Mi gente se va. Se va a un par de pichas. Día, se va. ¿Cómo nos pasó, tía? Super, super, super. Ayer nos vimos en el evento. Le dijimos, la vamos a invitar y llegó. Gracias, Diego. Te quiero darte las gracias por esta oportunidad. Y ojalá que sea muchas más por Diego. Y pues tía, nos lo pasamos bien. Tremendo personaje. Gracias, gracias, gracias. Pronto, pronto. Si hacemos paseo, la tía está confirmada ya. Está confirmada. Su pasaje está listo. Su corte, bandito culiado, su corte. ¡Eh, jale! Chao tía, cuídese mucho. A mi amor. Que le vayan bien. Gracias por todo, ya. Básico el Balán igual se va con la tía. ¡No! Básico el Balán, se va a mi rey. Chao, bienvenido lindo. Gracias, papito lindo. Saludito. Saludito a la gente que lo sigue. Saludito para la gente linda que me sigue, que me apoya. De Budagüel, de la población, representando. Estamos activos aquí, el Ferranimán. ¡Eso! Mi gente, ya se van los Freestylers. Ya se van. No vamos, ya. ¡Joker, Joker! Oye, bueno. Sí, buenos regalos. Váselo. Ahí en el sur. Ahí para los partizones. ¿Ves ese Joker? Sí. ¿Con qué ranking vas ya? Voy segundo. Es que ya al primero ya. Sí, no, estamos picados. Así que vamos con todo. ¿Salís campeón este año o no? Sí, esa es la fe. ¡Upa! Ya, mi rey. Esta es la cabana, esta es la cabana. Oye, Flor de Rap. Vale, Joker. Flor de Rap también se va. Chao, bebecito. Bendiciones. Mucho éxito. Gracias por la invitación. Oye, la gente, mucha gente no sabía que Flor de Rap iba para el Paseo Curso. ¿Viste? El bus, la caga. Sí, bueno. Que salvaste. Conchitumar quería purir. A la próxima. No, la parte 2 va a ser, no, el Paseo Curso es Gira Estudio. Ya, el nivel coleado pero enfermo. Vamos con todo. Así que, dale Flor de Rap. Bendiciones, aguante. Gracias por venir, cuídese. Metalingüística, el goleador. No, no, no. No, no, no. Hermano, yo te apaño pero la Flor nos mató a todos. Sí, no, y la Ficha Pilar. No, adecora, adecora. Te hizo cagar la Ficha Pilar. ¿A vos te hizo cagar a veces así? Sí, cabrón. Te hizo cagar a veces. Sí, bueno. ¿Qué me quería preguntar? ¿De qué juego? Lateral derecho. Ah, verdad. Te puedo jugar hasta arriba por toda la banda derecha. Igual hiciste su bolsito así. Sí. Con revisión del bar, pues. Tres bolsitos con revisión del bar. No, pero uno que pegó en el palo ahí, la gente está dudando. Fue bolazo. Fue bolazo. Oye, nos vamos a ir para el sur esta semana. Ya, hermano, yo apaño, apaño. Bueno, mira. Gente, si a futuro no ven en YouTube un video que diga la aventura en el sur con metalingüística, ¿Por qué se corren? No, yo le llego. ¿Está avisado? Si no sale nunca un video para ti. Pero me voy con vos, me voy con vos. Ya, vamos. En el full de avión la pueda que sea. Yo le llego, le llego, le llego. Ya, cuídese. Fue ahí de cora, cabros, para que sepan. El rap está presente. Eso. Ay, mi rey. Nos vemos, nos vemos. Bueno. Se sigue yendo la gente, se sigue yendo la gente. Lo pasamos para acá. Está la piscina aquí. ¿Quién está tú haciendo como el tío René? No, me digas que Bayerito, ¿no? ¿Qué? Nada bien. Bayerito, ¿ya se vaya? Sí, quizás que sí. Oye, lo pasamos bien, sí. Nos vemos gente. Me ha parecido un poquito en el vlog mío, pero le vamos a calmarnos a ustedes esa tarde, ¿eh? Wicked, dijo. Pega su Wicked. Al seco para acá, mi rey. Oye, Bayerito, yo tremendo respeto. Hay cantantes y también hay iguanes brígidos detrás de cantantes. Y aparte que más encima rompe cantando y produciendo. ¿Qué? Te falta de bailarín nomás. Bueno, ya rompiste de bailarín. Vamos a calmarnos ahí. Van a ver, van a ver. Acá van, Bayerito. Cuídese, mi rey. Nos vemos. Mucho éxito. Un duro Bayerito en tu chango, ¿ves? También, para despedir. Y me faltarían los puros. Vamos a calmarnos. Claro. Uy, tenés un beso ahora, culo, ¿eh? Uy, estoy vendiendo, hermano. Hablen, hablen, hablen. Cosas secretas. Hablen de negocios. A ver si tienes buen featuring. Él no vuelva. Sí, vos no vuelvas. Llevo al millón, ¿no? Sí, vamos. Bayerito, Dainecita, Nico Villi. ¿Qué más? Un millón doscientos ya llevamos. Oye, pero... Hubo buena broma. Hubo buena broma. ¿Vos sabés quién estuvo aquí? Mira. Ya no vuelvas más. Estoy en la fama. Ya te olvides, porfa. No vuelvas a llamar. Ya te superé. Y aunque andes con tres en mí, no deja de pensar. Dedicado. Dedicado. Ah, sí. Aquí mismo cerramos el otro video, ¿te acordáis? Sí. Sí, esa fue la cabra. Ahí estábamos. Oye, si quieren explicar tema, llaman para acá el backstage. Lo hacemos de diez millones para arriba. No, broma, broma. Roy, vale por la invitación. Salió ocho millones y medio. Y tu mamá dijo, no, vamos a hacer la parte dos. Con otro artista vamos a hacer... Ahora el horno, dijo. Ya no es asado. Ahora el horno, mira. Ya tía, aquí vamos a hacer... Ya, va a hacer con otros cantantes, mismo formato. Ahora nosotros... No abre la mano. Uy, el horno va luego. Ahí está, ahí está. Está listo. Vamos a hacer un salmón o lo que sea. No, pues aquí tiramos carnecita y hacemos un pasito amasado después. Ya, un formato diferente. Ahí vamos a traer nosotros la carne o el cordero también. Podemos hacer el cordero. El cordero se demora mucho. Sí, una paja, no. No existe el cordero. Ya, nos vemos en la parte dos entonces. Nos vemos en la parte dos, mijo. ¿Dónde están los cabros? Te vamos a calmarte. Ahí están. Uy, recién le andas revisando la guaya del sex shop. Está quedado como... ¿Y el Jaime? Estamos al lado de vos, mano. Ya, mi hermanito. Ya, mi hermanito, que estés bien. Ya, mi hermanito, que estés bien. Chao, mi rey. Cuídese, cuídese. Nos vemos. Ahí está. Chao, rey. Nos vemos. Chao, brother. Todo el equipo debajo. Vienes siempre detrás. ¿Nos podemos tirar los dos del pecho, no? ¿A vos? Falta eso. ¿Para cerrar? ¿Eh? ¿Le tiráis? Sí, pues. Ya, ahí hay un pelo con el Jaime. ¿Escuchan? Nos tiramos para cerrar. ¿Dale arriba? ¿Dale arriba? A lo malditos, ¿está yo jugando? Estás jugando. ¡Escuchan, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Escuchan pelotas! Ya, y tiramos. Ya, así cerramos. No, si cerramos. No, los cuatro, si falta el Jaime, falta el Jaime. Ya, listo. Ya, mi gente, como prometimos, el cierre de Rossinelli, venga para acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a tirar allá de la mano. Allá arriba, ya. No, pero el dueño de casa dijo que no iba a apañar. No. No, creo que se haya tirado para atrás. Este huele como que le pones color, huele. Sí, huele tan simple. Es su momento, dueño de casa. Se tira todos los días, ¿y cómo no va a apañar? Sí, hermano. Hace puro frío, hermano. ¿Queréis ver los granos que hay, hermano? Mira. Los vestimos al tiro, nomás. Jaime Brox, ¿se vas a olvidar? No, ya me cambié. Me cambió hasta los calzoncillos. Mira, delante de la naranja amarillo. ¿Queréis ver más? No. ¿Es a Rossinelli tener que ir solo? No, para yo el dueño de casa. No, pero el chango como uno te dedica a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ejo mierda! ¡Viste! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que ponen la cámara, hermano. Y es como que me dice, pues voy. ¿Ya, tío, igual? ¿Ya, tío? Ya. Vamos, el rey del asado. Vamos tú, chango. Te seguimos. Mano, va a hacer puro frío. Mi gente. Bueno, mi gente está en la... ¡Uy! Estamos aquí en el sur. Estamos aquí en el sur. Vamos para acá abajo. Dale, Rossinelli. Estamos aquí en el sur. Hay... 12 grados en estos momentos. Directamente de Pirke. Mucho viento. ¡Oye, buena escalera! Parece... Parece mansión esta, güey. Ya. Ya no es nada, no es nada. Vamos, curado. Voy a subir nomás. ¿Vas a subir? Dale, vamos, nomás. Se va a tirar el tío del asado. ¿No? Oye, curado se siente otra cosa del Pirke, ¿no? El tío del asado. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta es la pieza de tu chango, como vemos. Tiene el workshop listo para usarlo. Vamos a ocupar aquí... Ay, tu chango tiene que... Vamos a mantenerlo. Ahí abre, abre, probémoslo, probémoslo. ¡Oooooh! Pero para que la gente vea que hueá, mu. Casi me mandó una vez. Casi me mandó una vez. No, yo no quiero ocupar el tío con su sueño. No era para que la gente callare de decir, ¿qué hueá es eso? Ahora, apaga la luz, hermano mío. Mira, 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 el chango que tiene... Mira, mira, mira. Mira y mire, ya no le queda tanto. ¡Aaah! Sabor. Mira. Sabor, tú sí, sabor, tú sí. Ya estás tomo. Ya tu chango, dale. Para ver cuántos. Dale tu color, mira. Esto... Yo, yo, corro para acá. Son los anillos. ¡Aaah! Mierda. Con este... ...las vas a poner a vibrar. ¡Aaah! ¡Aaah! Estos... Estos... ...son los petas. Abre ese, probemos ese. Para que se revienten en la boca. ¡Aaah! ¡Aaah! Y como último les mostramos... ...como decía el Tik Tok. Y esta no es Monster. Esta no es Monster. Para que se pare, eh. Como palo. Como palillo. Pero aquí va a ir a probar los petas, ¿verdad? Ya, vamos para acá. Acá está la licencia. ¡Eh! Estos hermanos que es homosexual. No, pero para comer rico... Ay, por acá. Yo pensé que era por allá. Hoy, curado se ve más alto. ¿O no? Sarte. Oye, alto está guay, eh. Oye, pero... ...cuando caí... ...te golpe ahí en el fondo, ¿no? Si caís parado, sí. No, no... No, no... No, no... Cae como de lado. Estoy en bicicleta ahora. Ay, feo de tus mailecitos. ¡Eh! 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 Ay, ay, mi gente. Así cerramos este bloquecito. ¿Estamos tirado, no? Sí. ¿Cómo nos vamos a tirar? ¡Eh! 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 ¡Ejo, ejo, ejo! Una salsita ¡Eso! ¡Eso! Igual está frío el techo ¡Aja! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Graso! ¡Aja! ¡Dos! ¡Uuu! ¡Bueno! ¿Quién va a ir la salsa? ¿Aprendieron? ¡Dale Rosinelli! ¡No! ¡Tu chango! ¡Tu chango! ¡Rosinelli! Ahora, cuando revienes la música es cuando empiezan a sonar estas cosas. Aquí viene la vuelta del universo y dice uno ¡No! ¡Eh! 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 ¡Le dejó la balanza! ¡Oyo cierro! ¡Dale! 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 ¡No sé si tirarme! ¡Eh! 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 ¡Ajale! ¡Pégate! 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 ¡Eee! ¡Eh! 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 Zzzzz, eh! Esa ¡esa quiero que vayas! No hace bailar zambo, pero... ha variar el estilo! ¡Zamb, zamba! Sí, Polera No será Fabricio Este es Fabricio, la misma dura que Fabricio Fabricio González Está buena, Polera Está buena, Polera Ahora Che, 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 che Eso, eso Eso Un paso, un paso, un paso Espera, dale, vamos Me doy Dale Bueno, bueno Ya no hay Fabricio Pero tengo ganas de Fabricio A ver, tírate Ay, escuchando No hay Geld ¿No hay? Eh, 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 eh Esto тысячa Heavenly Vas No hay este ¡Eso, eso! ¡Dale, tío! ¡Qué bien ha ido este racinelli! ¡No sé qué ojita, güey! ¡Estamos cagados de frío, cabros! ¡No sé qué está pasando aquí! ¡Cabros, hay 11 grados! ¡Uy, pero si hay que irme, ¿está ahí grabando? ¡Estamos grabando, gente! ¡Oye, Diego! ¡Ahora sí! ¡Sí ven esto! ¡Estamos hechiceros, curados, puros tequilas! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué mundo se va a acabar! ¡Hay que chupar! ¡Dale, un chango así! ¡Así, así, agarravo! ¡Tú, eh, tío! ¡Grave, grave, ahora! ¡Chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar! ¡Que no se va a acabar! ¡Qué cabeza! ¡Ahora! ¡Eso era la coordinación! ¡Dale, dale, tírate un chango! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora sí! Oye este man está pegado con la cumbia de los trapos. Es impresionante. La mejor cumbia de la vida de la cumbia de los trapos. ¡Eso! 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 ¿Qué es esto? ¡Así! ¡Ea! ¡Eso! 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 ¡Se me da un billete! ¡Se me da un billete! ¡Lo recojo! ¡Lo recojo! ¡Lo recojo! ¡Lo recojo! ¡Lo recojo! ¡Ale que poquita no aguaste! ¡Llevo dentro del corazón! ¡Eso! 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 ¡Estoy cantando! Sí, antes de que nos tiramos el cierre Va el tío, el rey del asado Uh, cayó para ahí Toma, Jaime, nos grabamos el último Ay, mi gente, con este cerramos todo Chau, chau, mi gente Después vamos a seguir tomando, pero esto no es nada para la tele El último piquero Con piedra compara el centro Como le haré Yo no es el santo Con mis amigos, con este marco Es por la noche Tocara la pantalla Tocara la pantalla Porque no hay grato Te sigo a muerte por la ciudad Es que la verdad Mentira, seguimos No Queremos nada No 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 No